Hola, bienvenidos amigos acá a un nuevo video más, el día de hoy estamos arreglando otro pantalón, verdad, ya que pues me salieron bien los demás, yo digo que me salieron bien, y ahora pues como ven esta tela ya la corté, ya corté esta tela, porque este voy a hacer un pantalón, ahí van a ver ustedes para quien es el pantalón, igualmente ya hice esta blusa, vean como me quedo, hice una blusa también, es con cípera arreglado, si tiene cípera arreglado, si miren está muy bonita la blusita, y ahora estoy, estoy acá haciendo lo que es un pantalón, esto es un pantalón, miren amigos, como ven ustedes ahí el pantalón, así es el pantalón, una blusa queda acabada, si me queda viendo, miren si me queda viendo que es una blusa, miren, esto es un pantalón, que pues estoy arreglando, verdad, y ahí ustedes van a ver como va a quedar el pantalón, de bonito, ya pues, ahorita lo inicié, yo sé que me va a quedar bien, miren, es, que color es ese cristo, es fucía, es color fucía ese cristo, bueno y ahí pues, porque el rosado es más encendido, ahí van a ver ustedes como me va a quedar de bonito, esperando que pues, ahí puedan comentar, este es un dolor de cabeza, porque a veces no queda bien, hay veces que hay que volverlos, porque yo pues, lo que no sabía como agarrar el pantalón, era de acá va, de en medio, de en medio, yo no sabía, entonces, y ahorita pues, ya vi como, como va a agarrar, y miren, y ahora sí ya me da, ya me se mira más bien, verdad, el, el, donde va la costura al lado bajo, y ahí pues, gracias a las personas que ven este video, y ven los videos, verdad, no solo ese, sino muchos, verdad, que yo tengo, gracias a las personas, primeramente, primeramente a Dios, verdad, y enseguida a las personas que ven mi video, ya que pues, ya llegamos a 200 suscriptores, ya tengo 200 suscriptores, suscriptoras, yo me siento muy feliz, al tener este canal, ya que este canal es, muy, muy útil para mí, ahí es donde yo pues, hago mis videos, y los pongo, y los, hago y los subo, digo, entonces, esperando que ustedes, pues, ahí, sigan comentando, sigan compartiendo, para que estos videos sean vistos por muchas personas más, verdad, como ustedes ven, pues, hago, tengo lo que es de mis comidas, de mis, de mis oficios acá en la casa, y también acá con lo de esto de la costura, y muchos trabajos más que siempre, pues, ahí ustedes se han dado cuenta que yo he subido, y gracias a las personas que han comentado, se les agradece mucho, igualmente en el canal, este, en el canal que tenemos, por medio de Dulce Piña, Dulce Piña 502, ese es el canal donde también tenemos de ayuda, hay algunas personas que quieran apoyar, pues, tanto a este canal, como en el otro canal, también lo pueden hacer, verdad amigos, porque este no es de ayuda, este es personal, pero si alguna persona le da en su corazón, poder ayudar, pues, se le agradece mucho, verdad, ya que tenemos muchos casos acá, que estamos visitando, y pues, ahí amigos, créanme que, no ha sido fácil, tener un canal, verdad, no es fácil, como muchos lo dicen, es un poco duro, pero tampoco es difícil de no hacerlo, verdad, porque, gracias a Dios, pues, a mí me apoyan con esto del canal, tengo a Cristin, y aquí nos apoyamos unas con otras, y gracias a Dios, a todo eso, pues, el canal va creciendo, como es este mío, que ya tengo 200, y yo estoy muy feliz, y en el Dulce Piña 502, igual, pues, ahí tenemos a personas de buen corazón, Dios bendiga también, verdad, señor Silvia, señor Olivia, que siempre nos están apoyando, también a señor Mari, Dios me le bendiga, señor Mari, es una persona suscritora, que también nos apoyó, en el canal Dulce Piña, cuando nomás iniciamos, pues, ella empezó a apoyarnos, con ayuda para los abuelitos, gracias a ella también, ahí estamos, bendiciones para todos, ahí pues, a muchas personas, verdad, amigos, no solo tenemos unas, que nos apoyan, sino varias, entonces, pues, quisiéramos, nosotros, conocer a todas, pero no se puede, verdad, entonces, más, y alguna que desea, pues, ahí, contactarme, pues, lo puede hacer, ahí en el Dulce Piña 502, ahí está, el teléfono, entonces, pues, agradezco a todas, a todas, las personas que apoyan, a mis casos que tengo, yo digo, mis casos, porque así es, verdad, entonces, ahí comenten, compartan, y, en el próximo video, ustedes verán, el pantalón, a quién le va a quedar, el pantalón, verdad, entonces, pues, ahí, esperando que ustedes vayan a ver, este video, y lo puedan, puedan dejar su like, y su, su comentario, verdad, amigos, entonces, pues, esto ha sido el día de hoy, esperando que, pronto pueda subirlo, el resultado, el resultado del pantalón, verdad, entonces, ahí amigos, comenten, nos vemos, nos seguiremos viendo en los próximos videos, bendiciones, bye.